Bueno, seguimos desde nuestro stand de Aprecid, con el ciclo de entrevistas, estamos en esta oportunidad con Guillermo Alonso, gerente del servicio técnico de Nidera. Guillermo, primero, ¿cómo estás viendo el congreso? Hay mucha gente, mucha demanda, mucha consulta. ¿Cómo lo estás viviendo vos? Sí, creo que esto es un evento tradicional. Y la verdad que mucha gente, gente contenta, lo cual también me pone contento a mí, a todos los que venimos acá, es buena onda, a pesar de que sabemos que la cosa está dura, de que el productor está haciendo los números día a día, revisando costos. Bueno, es una campaña difícil, lenta, pero va a salir como salen todas las campañas. Justamente en este sentido, estamos en un adicional de precios cayendo, un tema, los temas de los alquileres se están renegociando mucho, hay mucha discusión en este sentido, pools retrayéndose, nuevos actores, el contratista, quién ocupa esas hectáreas. ¿Cómo lo están viendo ustedes de lo que es la venta de la pre-campaña de maíz? Sí, primero te digo que comparto, creo que estamos frente a cambios, y todo lo que es cambios significa una transición y después un reacomodamiento. Hay que ver cómo queda toda esta figura, creo que hay un saneamiento importante, creo que va a haber una mayor... A ver, ¿cómo te puedo decir? Creo que el productor va a estar más inmiscuido, el dueño de la tierra va a estar más inmiscuido en el negocio, más protagonismo de actores locales. Es un cambio interesante, creo que tenemos que apostar para que sea para bien. ¿Cómo estoy viendo la caída de precios? Con la misma preocupación que tiene el productor, porque todos estamos en lo mismo, nosotros necesitamos que al productor le vaya bien. Pero bueno, lo que digo siempre, en el caso por ahí que más nos preocupa ahora, porque estamos en plena época de venta del maíz para los semilleros, es que la diferencia que tenemos con 4 o 5 años atrás es que el maíz hoy se hace en 4 meses y terminamos de vender muchas veces maíz en el mes de enero. Antes, el 15 de septiembre no había vendido las bolsas y guardas, estabas en problemas. Y creo que ahora, con esta siembra tardía que está tan impuesta a nivel país, con algunos ambientes como el norte de Córdoba, donde prácticamente el 90% de la superficie es un maíz tardío, un entre ríos que se está trasladando también a una siembra tardía, una provincia de La Pampa que también se empieza a acomodar, nos permite tener una campaña de ventas bastante más prolongada de lo que era antes, que era exclusivamente al norte de Argentina. Los maíces tropicales sí se venden más tarde, se siembran más tarde, pero esto se está contagiando. Y bueno, vamos a ver cómo termina la campaña, porque así como vos decís que hay un cambio, en ese cambio posiblemente se pacten también alquileres un poquito más largos, que creo que es algo conveniente para todos, y en ese mayor plazo el maíz seguramente en campos arrendados va a tener un protagonismo más importante que cuando era un alquiler de solo un año. Bien, en general uno está escuchando versiones encontradas en lo que tiene que ver con el maíz particularmente, donde analistas de gran renombre, tipo Enrique Eriza, dice que el que no apuesta al maíz pierde, e informes de muchas consultoras hablan de que hoy el maíz en campo arrendado, por supuesto en un radio corto, sin un flete demasiado largo, tiene un margen muy superior al de la soja, pero a su vez cuando escuchás lo que tiene que ver con las superficies estimadas, estaría teniendo la baja. ¿Qué opinión te mereces? Sí, creo que es temprano todavía para tomar algún tipo de decisiones, sabemos que quizás la pizarra es lo que va marcando las tendencias, sabemos también que en Estados Unidos estamos a la víspera posiblemente de una muy buena campaña, con lo cual no sería muy prudente esperar una caída de precios. Pero por otro lado también te quiero decir que Argentina necesita maíz, necesitamos incrementar la superficie, necesitamos incrementar la producción, no podemos seguir teniendo este desequilibrio que no es sustentable en el tiempo, o sea, si queremos seguir creciendo en la superficie de soja y queremos seguir creciendo en la producción y en los rendimientos de soja, es indispensable que el maíz cobre más protagonismo en todo el país, a lo ancho y a lo largo. Y creo que el ejemplo de Córdoba, que la provincia entera ha salido a pedir al productor y a ayudar para el incremento de la superficie, es un buen ejemplo que debieran copiar todas las demás provincias, porque hoy el maíz es clave en la sustentabilidad, es clave en la productividad y es clave en el crecimiento del resto de los cultivos. Una cosa que no cotiza, o sea, que la soja rinda un 15% más arriba de un maíz, no cotiza en pizarra, y sin embargo es un valor agregado que tiene el maíz y que muchas veces cuando uno hace los números no lo termina poniendo. Bien, y una más, ¿qué nuevos materiales en esta variación, digamos, estamos yendo hacia maíces tardíos, una estabilidad de rendimientos? ¿Hasta qué punto influyen las empresas en la generación de nuevos híbridos para mantener esta tendencia? Estamos trabajando, estamos trabajando de plano en esto, creo que nosotros internamente hemos incorporado muchas localidades con la siembra tardía, buscando ver si hay un prototipo de híbrido que tenga un mayor ajuste a lo que puede ser una siembra tardía. Hoy lo que estamos viendo es que en general los maíces que sanitariamente, sobre todo en lo que es el comportamiento batizón, tienen buen comportamiento en lo que es una siembra temprana, también lo trasladan a una siembra tardía. Lo que yo creo que sí debiéramos trabajar más es en el tema de velocidad de secado. Creo que es un aspecto muy importante que la genética tiene que volver a trabajar un poquito en encontrar híbridos que una vez que llegan a madurez fisiológica tengan una acelerada liberación de la humedad y que podamos estar cosechando, no te digo con la misma rapidez ni con los mismos niveles de humedad con un maíz temprano, pero que no pase lo que está sucediendo, que en muchos lados el maíz se ha quedado con 20 y a partir de ahí cuesta muchísimo secar con el consiguiente costo que tiene cosechar un maíz con humedad para el productor. Eso y por otro lado la incorporación de nuevos eventos transgénicos de mayor protección en lo que es el complejo de orugas, de izocas y sobre todo aquellos que tienen mayor incidencia tanto en lo que es el ataque como cogollero o el ataque de espiga a través de heliotis, que son plagas que se dan con mucha más presión en lo que son siembras tardías. Bien, mucho hincapié en lo que tiene que ver con la sanidad. Hoy estuvieron presentando el convenio con BASF del tratamiento de semillas. Bueno, comentanos un poco a qué se debe el convenio y hacia qué apunta. El tratamiento profesional de semillas en autógamas, tanto en soja como en trigo, es algo que llegó para quedarse. Yo creo que vamos en las próximas campañas a un cambio importante donde yo calculo que en el mediano plazo toda la semilla va a salir curada desde origen, desde la planta de los multiplicadores. La diferencia que tenemos con lo que vos conocés de lo que es semilla híbrida, donde sale hoy 100% el girasol y el maíz de los semilleros curadas con fungicidas, con insecticidas, es que en este caso hay un tercer socio que es el multiplicador. Entonces este convenio con BASF tiene que ver con eso. Capturamos el sinergismo de una empresa como BASF, con productos de última generación, con un inoculante moderno, líquido, junto con una red de distribuidores donde compartimos a ellos y nos permite llegar a un público, a un cliente, que es cliente de nuestra genética y que a su vez es cliente de los químicos de BASF. Bien, y lo que tiene que ver con la parte de soja, o sea, el tema del tratamiento de semillas viene quizás un poquito rezagado por el tema de la comercialización, de la bolsa blanca, ¿cómo es ese tema? Sí, bueno, ese es un tema que Argentina nos preocupa, nos preocupa como obtentores, nosotros seguimos viendo a Argentina muy retrasada en lo que es la comercialización de bolsas certificadas con respecto al resto de los países vecinos, siempre ponemos el caso de Uruguay porque es el más emblemático, el 95% de la producción uruguaya, el productor compra bolsas certificadas, o sea, y nosotros acá seguimos con un 40%, con mucho mercado para crecer. Creo que la herramienta del tratamiento profesional de semillas, sin lugar a dudas, es una ayuda para que el productor vea una semilla diferenciada, una semilla con mayor valor agregado, con productos que no van a estar en la red, no van a estar en el circuito comercial, y un alivio porque, bueno, yo creo que el productor y el contratista se tienen que dedicar a hacer lo que saben hacer que es sembrar, y nosotros le tenemos que brindar el mejor servicio hasta que la semilla llegue a la sembradora. Creo que vamos camino a eso, y quizás también vamos camino a un cambio en lo que es la tradicional comercialización de la bolsa de soja, o la bolsa de trigo, en unidades chicas, en unidades de 40 kilos, y posiblemente este tratamiento profesional permita hacer la plataforma para una comercialización más en un gran bolsón, en un big bag, donde el contratista va con un guinche a sacar el bolsón del camión, trasladarlo hasta la sembradora, con un cierre, bajarlo arriba de la sembradora, y ahí directo a la siembra. Muy bien, bueno, Guillermo, un placer como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes, y bueno, encantado como siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!